Hola amigos, ¿cómo están? ¡Saludos! Hoy los voy a llevar a una estación de radio con el Grupo Caribe de Alfredo Ramírez porque vamos a ir a presentar nuestro disco número 5 que se llama Homenaje a la Cumbia y ustedes van a ir conmigo además vamos a estar tocando completamente en vivo completamente en vivo, les enseño un pedacito ¿Me escucha? Es la producción número 5 titulada Homenaje a la Cumbia Cumbias viejitas que tú conoces así es que los voy a llevar a la campesina 88.3 aquí es en Phoenix, Arizona también suena en Las Vegas en Washington y en California así es que ¡Vénganse! ¡Te quiero tanto! Grupo Caribe de Alfredo Ramírez Grupo Caribe AZ en Facebook Estamos aquí en la cabina de La Campesina 88.3 miren está el canchola el negro francés alistándonos para tocar en vivo Alex Ramírez, ¿qué se va a presentar el día de hoy aquí? El día de hoy estamos presentando la producción número 5 Homenaje a la Cumbia metales, percusión, bajo, piano, voz aquí está una voz este el cubanito el cubano sensual con perfume y todo eso no falta y aquí estamos esperando falta aproximadamente media hora para empezar a tocar les voy a enseñar un poquito de las calles aquí en el centro de Phoenix, Arizona aquí estamos más o menos en en la Washington y la 15 calle se las voy a enseñar miren de este lado es la 15 calle y la Washington y aquí seguimos esperando ya queremos ponerle sabor a esto en la campesina instalaciones de la campesina 88.3 en Phoenix, Arizona les presento a mi papá Alfredo Ramírez del Grupo Caribe manden un saludo hola mis amigos ahí estamos en la página del Grupo Caribe AZ en Facebook en Facebook por ahí nos pueden ver y pues un saludote y un abrazo para todos ustedes Veracruz de Colombia nos están diciendo por acá están bien metidos aquí en lo de la campesina estamos live también para que vean cómo está el grupo oigan muchachos nunca habían estado tan unidos ¿verdad? como están ahora shows bola todos tenemos aquí en cabina el director del grupo el señor Alfredito ¿cómo está don Alfredo? pues mira muy contento muy contento la invitación y pues la verdad un saludo un abrazo para todos y feliz año feliz año sí es cierto ahorita me voy a poner a darle abrazo a todos a todos no más que tranquila porque son un chorro a ver el Grupo Caribe ¿desde cuándo que existe el Grupo Caribe don Alfredo? mira son 14 años 14 años ya de trayectoria aquí en Arizona y pues la verdad un gusto un placer ¿verdad? o sea día a día trabajamos mucho avanzamos más y traemos lo nuevo nuevo lo nuevo nuevo ya del 2017 sí ya ahorita la colegial temas clásicos ajá homenaje a la cumbia eso oigan y estamos estrenando radio hoy nosotros también la campesina en Las Vegas andamos bien creyentes por eso trajimos al Grupo Caribe para la pachanga pues un abrazo fuerte para toda la gente de Las Vegas próximamente vamos a estar en un festival allá vamos a andar ah bueno moviendo el bote ¿verdad? bueno con Caribe ¿qué tal si nos echamos una cancioncita del Grupo Caribe? a ver sí como no a ver qué es lo que traen muchachos sí dice el siguiente el tema se llama cumbia de los pobres de nuevo no 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 Tengo que pensar, muy dura y muy triste esta vida Y dejando de más, y no quiero luchar Porque soy pobre y soy pobre como tú A ver, a mi esposa y a mi hijo Que me amas, que me amas, que me amas Que me amas, que no quiero luchar Porque soy pobre, soy pobre Sé que tú eres mi vida detener Y dejando de más, y no quiero luchar Sé que soy así, y no quiero luchar Que me amas, que me amas Para bailar Porque no se ha portado Que no vas a poder, si se puede Que me amas, que me amas Porque no me amas Que me amas Que me amas Si, somos, son para quererte Son para adorarte Una eternidad Somos, son para quererte Son para adorarte Una eternidad Música El Molo El Molo Nuestro gran amigo de Yaguaru Es amigo y todo Anda presumiendo Nuestro amigo De Agustín Perea Y pues vamos a promocionar este material bien rico Esperemos que sea de su agrado Como todos los que hemos tenido anteriormente Bueno pues nosotros terminamos las movidas con esta canción No, 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 no Nona del grupo El grupo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya terminamos de trabajar aquí en la campesina. Por favor, suscríbanse a los Rami Orozcos y nos vemos en el próximo video.